Y está con nosotros Javier Milei, obviamente protagonista de todo este proceso electoral. Vayamos a hablar con él, es candidato a presidente. Obviamente vamos a arrancar por los temas del día. Uno de los temas es Chaco. ¿Cómo le va Milei? ¿Qué tal Santiago? ¿Qué tal Niclas? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Todo muy bien por suerte. Tenemos que arrancar hablando de lo que está pasando, ¿no? Primero Chaco, usted es candidato a presidente. ¿Qué le parece este caso? ¿Lo estuvo siguiendo? Desde mi punto de vista es... Yo, si me permiten ustedes, ustedes pueden hacer focos sobre la coyuntura, lo cual está muy bien. Y ahí hay una cuestión criminal, hay una cuestión institucional, y de instituciones de esa república, ya sea tanto lo que tiene que ver con Chaco, o lo que tiene que ver también con Jujuy. Ahora vamos a hablar de eso. O usted lo puede mirar desde una perspectiva estructural, y de más largo plazo, y con otra visión. Porque estas cosas no son menores. ¿Nos podemos, creemos, hacer foco en el caso de Chaco? Estamos frente a un crimen verdaderamente aberrante, y que en el fondo, ese crimen aberrante, tiene vínculos con la política. Y tiene que ver con la impunidad de la política frente a situaciones que se generan en esta suerte de feudos que son hijos de la coparticipación federal de impuestos. caso, caso Chaco. Vamos al caso de Jujuy. Jujuy también es otro caso. A ver, si yo tengo que pararme de manera abstracta sobre las situaciones, las instituciones de la república se defienden a rajatabla. Es decir, y si hay alguien que está agrediendo a los uniformados, es un terrorista directamente. ¿Está claro? Para usted, los protestantes que hoy agredieron a los policías son terroristas. Claro, parados en abstracto, usted defiende las instituciones de la república con todo el peso de la ley, porque para sí, de esa manera, están diseñadas. ¿Sí? O sea, si usted no tiene una democracia fallida, si usted no tiene una república fallida, entonces, discutiendo en abstracto, usted tiene que poner orden. Es decir, las leyes se respetan. Es decir, ¿actúo bien morales para usted? Me parece que lo caracterizó la tibieza. Y en realidad esto... Perdón, ¿puedo repetir? ¿Tibieza de morales? Sí, sí, digamos, la ley se respeta a rajatabla. Pero ¿y qué hubiera hecho usted entonces? Si morales fue tibio, ¿qué hubiera hecho? Hubiera ejercido el peso de la ley antes, pero no llegás a esta situación. Esta situación, de vuelta, no aparece de la nada. De vuelta, vos podés hacer foco sobre la conjuntura o podés ir a lo estructural. Lo estructural es que el señor Morales también maneja la provincia como un feudo, se apropia de negocios, está buscando apropiarse del negocio del litio. No solo eso, se quedó, le dio al hijo el negocio del cannabis. Tiene 40 familiares en el Estado. Es decir, es un típico señor feudal, es un típico político casta, es parte de la decadencia y del fracaso argentino. Igual que Capitanich, igual que Infrán, digamos, Morales entra también en esa categoría. Y además después no... Un segundo. No son tan distintos. ¿Y qué es lo que sucede? El señor Morales, entre otras cosas, mandó una reforma constitucional, en un contexto donde estaban los ánimos muy caldeados, y dentro de esas cosas va contra la propiedad privada. Y no solo eso, sino que además va contra la libertad de expresión, para limitar a aquellos que lo critican. ¿Y saben quién fue víctima de Morales en su provincia, por ejemplo, de censura? Yo. ¿Cómo es eso? Claro, digamos, o sea, yo iba a exponer en el Teatro Mitre, y obviamente que yo le había hecho una crítica muy dura, yo en aquel momento tenía un programa de radio, hoy lo hace Berti Venegas Lynch, me cubre, porque estoy un poquito demandado, se imaginarán. Entonces, pero agradezco siempre a la gente de Conexión Abierta que me dio esa posibilidad. ¿Y qué es lo que sucede? En ese contexto, yo hice el raconto de todos los familiares de Morales en el Estado. Es decir, mostrar que es un parásito del Estado, y que es un vividor del Estado, y que es parte del problema argentino. Y en ese contexto, yo después tenía que ir a dar una charla en Jujuy. Y entonces, como ya en esa época yo ya generaba bastante convocatorias, no las de ahora, pero eran importantes para el caso de un economista hablando del liberalismo, entonces se convocó para que la gente se anote vía internet, a los 30 minutos había más de 1.500 inscriptos, hubo que cortar la inscripción, y se iba a hacer en un teatro que se llama Teatro Mitre, que depende del Estado. ¿Y qué pasó cuando se enteró? Me censuraron y me bajaron la presentación. No solo eso, entonces, frente a esa situación, tuvimos que ir a buscar la segunda institución que tuviera el auditorio más grande, a pesar de que ya se quedaba mal con mucha gente, que se le había dado el ok y que ahora no iba a poder asistir. Entonces fuimos para la universidad, nos dieron el ok, y a las pocas horas vino la orden de Morales para que nos bajen, y terminamos en un hotel. Entonces, lo que digo es... Lo entiendo, pero... No, no, pero ¿acás cuál es el punto, Santiago? Perdóname, que hay una cuestión estructural. Este es un modelo, ¿sí? Este propio modelo genera violencia. Entonces, y vos tenés socios que se prestan el poder, y seristas, ¿sí? Y juntos por el cambio, ¿sí? Y después hay un grupo de insurrectos que quieren hacer la revolución cubana, que quieren hacer la revolución socialista, que son las maravillosas de izquierda. Pero lo quiero tener al hecho en sí. Por ejemplo, a los piqueteros, digamos, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en lo que se quiere, se le da la gana. Entonces, ojo, porque podés focalizarte en lo conjuntural, podés focalizarte en lo abstracto, y podés ponerlo en contexto. Y en el contexto, son señores feudales que empobrecen a Argentina. Quedó claro lo que quiere decir. No, pero la pregunta es... Este modelo, este modelo, este modelo, este modelo, lleva más de 100 años en Argentina. De acuerdo. Sí, y de ser uno de los cinco países más ricos del mundo, somos 140 el tipo de cambio paralelo, que es de verdad, tenemos más de 40% de pobres, vamos camino a 50, tenemos 10% de indigentes, y si seguimos haciendo estas mismas cosas, lo único seguro es que vamos a hacer la Villa Miseria más grande del mundo. Entonces, ese es el marco estructural. Está bien, pero usted... Pero a ver, usted es candidato a presidente. Y ahorita, le hago una pregunta. ¿Quiénes son los que negocian con los piqueteros? La propia socialdemocracia. La propia socialdemocracia. Digamos, el señor Morales, digamos, estos señores, o sea, negocia también. Pero... Digamos, acá en la ciudad... Déjeme preguntarle lo siguiente. Déjeme hacerle una pregunta. La Reta negocia con Grabois. Pero está bien, déjeme preguntarle lo siguiente. Y no hace falta que le diga que los peronistas, digamos, los tienen todos adentro. Usted es candidato a presidente. Hoy, los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio, La Reta y Bullrich, se juntaron para una conferencia de prensa en la cual dijeron, lo que pasó en Jujuy es lo que nos van a hacer si somos gobierno. ¿Usted coincide con esto? O sea, si a usted le tocaría eventualmente ser presidente, ¿sabe que le van a venir este tipo de protestas? No tengo ningún problema. El poder se ejerce, la ley se cumple. Se cumple a rajatabla. Por eso nosotros estamos trabajando duramente en armar los mecanismos de contención porque nosotros no descartamos esto. Pero en realidad nosotros sí vamos a hacer frente a la situación. ¿Pero de qué modo? ¿Puede decir de qué modo? Se cumple con la ley. Pero está bien, ¿pero puede decir de qué modo? Porque a Morales lo acusa de haber abusado de la represión. El derecho es a transitar. Y si vos te querés manifestar, lo podés hacer porque es un derecho consagrado por la Constitución. Pero tu derecho no lo podés violentar con el tipo que produce, con el tipo que genera. Pero eso es lo que reformó la Constitución. No, no. Morales, entre otras cosas, quiere alterar la propiedad privada, defiende la propiedad pública y castiga la propiedad privada, de mano menor, y quiere avanzar sobre aquellos que osen criticarlo. Entonces, ojo con estas cosas. O sea, no caigamos en la trampa del populismo institucional y evaluar las cosas como si esto ocurriera en un tubo de ensayo. Por eso, ¿qué es lo que arranqué? Dije, ojo con el tubo de ensayo, porque Dios, o sea, vive haciendo tubos de ensayo. Pero de vuelta, ¿sabes qué? El derecho es el derecho a transitar. ¿Y sabes qué? La ley se cumple. Y si vos no dejás... Está bien, que hay que cumplir la ley, estamos todos de acuerdo. Nosotros estamos, por ejemplo, dispuestos a meter los piqueteros presos. Bueno, hay 50 detenidos. Bueno, ok, y si hay que detener más, se detienen a todos los que hacen que detener. O sea, nosotros no tenemos problema de hacer eso. Yo no estoy defendiendo el ataque a la legislatura, para nada, al contrario. Bueno, digamos, lo que digo es, las instituciones, de vuelta, pero, salgan del tubo de ensayo. El tubo de ensayo es, yo les di la respuesta del tubo de ensayo. Digamos, de vuelta, las instituciones de la República se respetan a rajatabla. Pero en Jujuy hubo alternancia. En Jujuy hay reelección indefinida. Está bien, y dale más poder todavía a Morales, para que no lo critique nadie, y de poder avanzar sobre la libertad privada, y, digamos, la propiedad privada, y va a ser cada vez peor. O sea, ¿te crees que...? Ahora él deja la gobernación. Bueno, ok. Quizás deja algún... Bueno, deja el gobernador que ganó la selección. Es fuerte lo que dice que sería más fuerte con los manifestantes, porque la verdad que se está acusando a Morales de haber sido demasiado duro. Pero no con la toma de la legislatura, sino con otras detenciones que lo dirá la justicia, ¿no? Pero, a ver... Digo, la... A ver... La represión tiene un marco. Si usted se excede... Por supuesto. ...se castiga. Exactamente. Es decir, entonces, digo, ojo, tampoco hay que tener miedo a las palabras, porque a los delincuentes se lo reprime. Al delincuente se lo reprime, al delincuente se lo castiga. Sí, al delincuente se lo encierra. Ok, digo, o sea, de vuelta, digamos, o sea, acá, al menos, la propuesta que hacemos nosotros desde la libertad avanza, y hoy, digamos, hemos dado muestra de cómo es nuestra visión respecto a los temas de seguridad que son no negociables, es el que las hace las paga. Es decir, acá se terminó la doctrina de Zaffaroni. Acá hay una nueva... Nosotros proponemos una nueva doctrina de seguridad que el que la hace las paga. Nosotros, ¿en qué estamos inspirados? Estamos inspirados en Gary Becker, estamos inspirados en Giuliani, y justamente, por ejemplo, nosotros vamos a enfrentar a la inseguridad con toda la fuerza de la ley. Es decir, dentro de la ley, todo. Mire lo que pasaba hoy en Jujuy, Nico. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, quemaban un auto, robaban un auto... Se lo robaron. Se lo robaron. Vamos a verlo y vamos a seguir hablando, Mire, de esto. ¿Y eso qué tiene que ver con una manifestación? ¿Puedo mirar esto? ¿Lo vio esto? No, por supuesto, es nefasto. Porque eso no son manifestantes. Bueno, por eso, son delincuentes. Se está robando un auto, ¿no? Esa persona, por supuesto, debería estar... Tienen que estar presos. Sí, ahí está. Se llevó hasta la rueda de auxilio. Tienen que estar presos. Sí, no son protestantes, no son manifestantes, ¿no? Por eso. Entonces, pero esto pasa, esto pasa, porque... Ahora, Morales piensa igual que usted, respecto a... Morales, Morales piensa en estos términos. Mire, mire, mire. A ver, Morales piensa... Mire, mire, mire. Mire cómo queman el auto. Mírelo. No, pero esto me da la razón a mí. Pero Morales, Morales, piensa así hoy porque ve amenazado su poder. Si no, digamos, o sea, si no es un socialdemócrata tibio que en otras circunstancias estaría haciendo la crítica que le hacen a él. Ahí, ahí... Ah, lo está viendo ahí atrás. Sí, lo estoy viendo. Bueno, con Milagro Sal actuó, por lo menos en la justicia, impulsado por denuncias, actuó de modo fuerte. Eso es un auto de una lesquiladura. Pero me parece correcto, digo, había que meter la presa. Esto que están viendo ahí, contémosles a los televidentes, ocurrió adentro de la legislatura. Es el auto de una legisladora. Es el auto de una legisladora. A ver, lo que quiero que se entienda es que si esto le hubiera ocurrido a alguien del sector privado, Morales, mira, para otro lado. Morales y cualquier miembro de la casta política. O sea, no me importa, Morales es uno más de lo mismo. Es decir, que hubiera... O sea, pero cuando ven amenazado su poder, ahí es cuando reprimen. Entonces, ojo... ¿No le parece igual complejo resolver un tema así? ¿Y para qué cree que la gente elige autoridades? Para resolver los temas fáciles. Entonces, digamos, no quedamos en casa, lo hace cualquiera. Esto no es para cualquiera. Esto es para gente... Mira, esto hay que... Uno tiene que saber qué hay que hacer. Y para saber qué hay que hacer hay que tener muy claras las ideas. Esto es lo más importante. Solamente uno va a saber lo que tiene que hacer si solo si tiene claras las ideas. Cosa que el espectro político no tiene ni la menor idea. O sea, en realidad, digamos, lo único que tienen es focus group. No tienen ideas. O sea, no tienen visión del mundo, nada. Tienen focus group. Entonces, necesitan reaccionar después de que hicieron 50 focus groups. Entonces, hay que saber lo que hay que hacer. Hay que saber cómo hacerlo. ¿Sí? Y hay que tener el coraje para hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una nueva doctrina de seguridad, queremos modificar la ley de seguridad interior, queremos modificar la ley de defensa nacional, queremos modificar la ley de inteligencia, queremos modificar el sistema carcelario, queremos modificar el código penal y el código penal procesal. ¿Para qué? Para que enfocar eso de manera completa al problema de la inseguridad. Porque hay un montón de cuestiones. Entonces, pero de vuelta, acá llegamos por el zafaronismo. O sea, algo que digamos, o sea, que es propio de la socialdemocracia. Morales lo escucha hablar como de emparentándolo con Zafaroni. No, hoy va... Pero no es solo Morales, porque está todos juntos por el cambio pensando igual en este tema. Bueno, porque... A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Porque hoy el humor de la sociedad cambió. Pero a este... O sea, lo de vuelta, lo que quiero que se entienda es que usted no llegó acá de la nada. Esto no pasa... A ver, esto, digamos, tenemos el episodio de Chaco, tenemos el episodio de Jujuy. En otro momento hubo un episodio en Formosa. La provincia de Buenos Aires es un caos. La capital federal se corta permanentemente. Santa Fe en general es un descontrol. Entonces, vamos, esto, lo que quiero que se entienda es que no es algo puntual, es algo estructural. Ahora, para llegar a este desastre hay una dirigencia política que adoptó una actitud condescendiente con el delito. Es decir, hasta no hace mucho se abrazaban con las ideas de Zaffaroni. Es más, cuando usted plantea que la seguridad... Antes, cuando uno planteaba que la seguridad no era ni de derecha ni de izquierda, se espantaban. Es decir, decían cosas horribles. Entonces, ahora, digamos, que explota esto, ahora sí están mucho más alterados y entonces, cuando pasa esto, empiezan a mostrar un mensaje duro. Pero después, en los hechos, ¿qué hacen? Es el siga, siga. O cuántas veces, digamos, tenemos que ver, digamos, los discursos grandilocuentes del jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, no vamos a permitir los piquetes y todas las semanas nos están los piqueteros cortando. Queda clara la idea. Lo que quiero decir es decir, yo no estoy para esas payasadas de esas conferencias de prensa. Eso, ¿sabes qué? Eso del político casta. Es decir, es acting para la Cámara. ¿Sabes lo que es lo más interesante de todo? Que la gente ya se dio cuenta. Ya se cansó Se dio cuenta porque, una de las cosas, estamos a solo días del cierre de listas. El sábado. Acaba de confirmar a Carolina Píparo como candidata a gobernadora. Está Carolina y está Francisco. Están los dos aquí que han venido. O sea, y eso es un claro testimonio que a la inseguridad se la combate sin reparo. Dentro de la ley. En los últimos días se instaló que usted está cayendo en las encuestas, que no tiene equipo, que se le caen los candidatos, que le va mal. ¿Cómo está realmente? Vamos por partes. Pregunta. ¿Ustedes saben? Para que vean lo mal que me van en la selección. La pregunta es, ¿ustedes saben en cuántas provincias se ha desdoblado? No me acuerdo en el número exacto. Alrededor de 17. 21 distritos sobre 24. Si eso no te da una muestra del miedo que tiene la casta. O sea, ¿por qué crees que lo hacen? Lo hacen justamente... Para despegar del gobierno. Para despegar del gobierno y para tratar de mitigar el aluvión de libertad que se viene. Por lo tanto... Dice que desdoblaron para que en la elección presidencial usted no esté en la boleta... Exactamente. Para sacarme a mí de la foto de la boleta y que en la boleta esté, digamos, mi cara. O sea, 21 de 24. ¿Por qué lo critican algunos aliados suyos? ¿Cómo? Algunos aliados o gente que simpatizaba con la libertad de manza. De reguía... A ver, de vuelta. Cuando vos estás en estos procesos hay gente que queda dentro de la lista y hay gente que queda afuera. El que queda afuera ¿sabe qué hace? Fatalea. Entonces, la verdad que hay algunos que son muy ingenuos y que, digamos, le dan mucha entidad a los despechados. Pero esto es parte de... O sea, ¿sabes lo que pasa? Todos los que se quedan afuera se quejan. Es parte de la vida misma. ¿Se queda un rato? Sí, por supuesto. Estamos aquí con Javier Milei todavía. Bueno, se va a poner peor el país por lo que estamos viendo en Chaco, en Jujuy. Se acercan las elecciones todos nerviosos. Bueno, yo creo que estamos frente al final de un sistema que ha destruido a los argentinos de bien y que a los únicos que favoreció fue a los parásitos de los políticos. Ahora, la solución no es la solución violenta que propone la izquierda ni mucho menos sus ideas económicas que han sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Digo, al margen del detalle de que mataron a 150 millones de seres humanos. En este sentido, lo que quiero transmitir es que hay esperanza. Por ejemplo, lo de Chaco es aberrante. Sí. A cualquiera le hierve la sangre cuando ve eso. Pero el sistema funciona y los castigó. y conforme siga pasando este tipo de cosas lo van a seguir castigando. Es decir, desde mi punto de vista la gente está despertando. Y no solo que está despertando, está empezando a entender que con esta gente, con lo mismo de siempre, no se puede hacer algo distinto. Si queremos cambiar la Argentina no se puede cambiar con lo mismo de siempre. Es decir, con los que ya fracasaron, que llevan años fracasando, esto no tiene solución. Porque esto requiere una solución de 180 grados el cambio y ninguno de los que están quieren hacer algo así porque no quieren tocar sus negocios personales. Solo son cambios cosméticos. Y los únicos que estamos dispuestos a hacer estos cambios somos los que venimos de afuera y que estamos dispuestos a entrar no con un bisturí, con una motosierra en esta estafa de los políticos. ¿Se sentaría con Cristina Fernández de Kirchner a hablar si le toca ser presidente? No. ¿Con Mauricio Macri? ¿Con Mauricio Macri sí? ¿Con Larreta? De ninguna manera. ¿Se puede gobernar sin diálogo con los principales referentes políticos? La pregunta es ¿vos dialogás con los delincuentes? ¿Vos dialogarías con los delincuentes? Digamos, ¿vos me querés decir que tengo que dialogar con los que son parte? Yo se lo pregunto. No, no, la pregunta es ¿vos dialogarías con delincuentes? ¿Dialogarías con los que hundieron el país? ¿Dialogarías con los cuales quieren seguir manteniendo este sistema que hunde a los argentinos? O sea, yo soy una persona de diálogo pero dialogo con gente honesta y con gente que quiere una Argentina mejor no que superita el bienestar de los argentinos a las quintitas de ellos. ¿Cómo está la economía? La economía argentina está al borde de lo que va a ser la peor crisis económica de la historia y social porque tenemos indicadores monetarios peores que los del año 75 la previa del Rodrigazo tenemos indicadores sociales peores que los del 2001 y tenemos indicadores que tienen que ver con la quiebra del Banco Central para decirlo de alguna manera en términos de pasivos remunerados sobre base monetaria que son similares a los que teníamos en el inicio del año 89 es decir la previa de la IPN-Alfonsi o sea ¿qué quiere decir esto? que estamos a punto de explotar. La única cuestión que yo veo es que nadie tiene un plan serio los únicos que hemos presentado un plan consistente y un programa que digamos se extendería digamos en 50 años la versión total y obviamente que esto excede a nosotros ¿sí? y nosotros queremos terminar por ejemplo con el problema de inflación de cuajo y ninguna de las soluciones que se están proponiendo terminan con el problema de la inflación porque el problema de la inflación hay dos problemas hay una parte que es de flujo y otra parte de de stock la parte de flujo es la parte que se genera de déficit fiscal ahora si usted si usted ataca solamente la parte de flujo la parte del déficit fiscal no le alcanza no le alcanza con eso hay que resolver lo que se llama el problema de stock el problema de las LERIC que entonces si usted abre abre el cepo ¿sí? por ejemplo el caso del monetarismo bueno o sea lo que va a haber va a haber un cambio de portafolio violento desde los pesos hacia los dólares el tipo de cambio se va a ir a las nubes la inflación va a ir a las nubes y usted va a ver que solamente le va a ir bien a los argentinos que están vinculados al dólar que son 20% y al 80% de los argentinos le va a ir muy mal esa es la solución bimonetaria o sea una hiper que gente que está vinculada a esto puertas adentro lo reconoce pero no lo admite públicamente y eso es otro tema gente que no coincide el on con el off o sea en mi caso coincide el on el off o sea es lo mismo apaga la cámara todo es igual de paso ahora la otra es que no abran el cepo si usted no abre el cepo la economía queda estancada y no se expande y usted tiene cada vez un problema social más grande porque no se genera empleo y los salarios cada vez son peores cada vez le alcanzan menos entonces los únicos que tenemos una propuesta seria somos nosotros que al proponer la dolar la llama dolarización podría ser es competencia moneda pero no importa la dolarización que es en que se le quedaría al banco central usted termina con el problema del flujo porque no puede emitir más dólares o sea usted no va a poder emitir dólares y por otra parte arregla el problema de los stocks entonces es una manera para evitar la hiperinflación y el daño que puede causar eso entonces y eso lo que va a hacer es que volvamos a tener estabilidad monetaria y a partir de ahí la economía argentina puede empezar a recomponerse muchas gracias por haber venido gracias Nicolás gracias Santiago gracias por ver el video